hola yo soy JK y como les dije ayer esta semana voy a tener vídeos de lunes a viernes todos los días y para esta ocasión traje unas uñas que sí son de navidad pero se ven un poquito distintas así que vamos a comenzar voy a arrancar con esmalte blanco y al principio yo tenía la idea solamente de ponerme ese esmalte de este color nada más aquí en la uña del dedo anular después estuve pensando más o menos en lo que quería y decidí que finalmente me lo iba a poner en todas las demás así que eso exactamente fue lo que hice me puse el esmalte blanco en todas las uñas y dejé secar a continuación tomé esta placa que ustedes recordarán usé el mes pasado para unas uñas de día de muertos el vídeo les va a estar apareciendo por aquí arriba en la esquinita y esta placa está muy simpática porque tiene diseños que sirven tanto para navidad como para halloween yo voy a estar utilizando el primer diseño y lo voy a estampar con esmalte morado porque quise seguir más o menos la línea que lleva la placa está muy inspirada en esta película del extraño mundo de jack así que quise seguir más o menos los colores que se utilizan allí y es por eso que estoy estampando con esmalte morado ya que tengo entonces por aquí la figura voy a proceder entonces a llenar varias de las cositas que están en este diseño por ejemplo y una de esas cosas van a ser las nubes tiene por aquí unas nubes este diseño que voy a estar rellenando con esmalte gris por cierto que para hacer estos rellenos estoy estrenando mi nueva brocha y estoy encantada con ella esta es una brocha que les mostré muy reciente en un haul de uñas con las compritas que hice en twinkle tea durante el black friday y estoy de verdad encantada con ella porque fíjense aquí donde estoy rellenando la luna sobre todo como la brocha recoge bastante esmalte y me ayuda a llenar los diseños mucho más rápido de verdad me está gustando muchísimo esta es la primera vez que la usaba y de verdad mientras rellenaba la luna ustedes no podían ver con una cara de felicidad increíble después de que terminé con la luna y también con las nubecitas me fui ya con la parte principal del diseño que ya tiene morado por la parte del estampado pero las otras franjas las voy a estar rellenando con este esmalte azul que también me pareció que iba bien con la combinación de colores del extraño mundo de jack no quise utilizar negro como para que no se vieran tan tan oscuras así que me pareció buena idea irme con lo siguiente mejor que sería el azul recuerdo que cuando hice el haul en el que recibí esta placa muchas de ustedes me dijeron que los diseños me servían para navidad y que no dejara de usarlos en esta temporada y atendiendo sus solicitudes es que decidí hacer esta manicura que de verdad pienso que va a quedar muy distinta y a continuación lo que estaba empezando a hacer era rellenando los espacios más chiquititos y por eso cambié de brocha así que me fui entonces con estas curvitas donde tenía que poner esmalte azul pero que estaban bien bien chiquititas allí bien detalladas y mientras este diseño se terminaba de secar yo aproveché y me fui poniendo en la uña la sticky base coat les he dicho que este producto me sirve muchísimo para que las uñas cuando ya están muy secas y yo pasé rato rellenando un diseño vuelvan a recuperar esa pegajosidad y así después de 30 segundos el diseño quede así súper súper pegadito en ese mismo haul donde les mostré la brocha que acabo de utilizar también venía este producto que estoy estrenando y es este aplicador de silicona y fíjense que lo uso para muchas cosas allí había una rayita del diseño que no se había pegado bien y la pude pegar perfectamente a la uña usándolo y además por la forma que tienen uno de los extremos me sirvió para pegar súper bien la parte que está más cercana a la cutícula les digo que lo utilizo bastante para la siguiente uña me fui por este diseño que de hecho es el más navideño de toda la placa viene así con un árbol de navidad y también tiene como telaraña está súper spooky y lo rellené comenzando con las guirnaldas las hice del mismo color amarillo que utilicé en la luna de la uña anterior y luego estuve dudando acerca de qué color utilizar en el árbol pero estuve viendo también imágenes de la película y como vi que el árbol era verde pues decidí rellenarlo también con ese mismo tono ya que había llegado con el color verde más o menos hasta el primer nivel del árbol lo estuve comparando contra mi uña más o menos para ver cuánto más necesitaba rellenar me da mucha risa que el árbol tenga arañitas también con las telarañas está súper simpático el diseño y lo que hice fue continuar rellenando con el esmalte verde hasta donde mi uña lo necesitara para estar segura terminé hasta rellenando de más y lo siguiente que hice fue dejar secar ese diseño un rato y mientras tanto yo me ponía la sticky base coat en mi uña siguiente y lo dejaba secar por unos 30 segundos ya que mi diseño estuviera seco me lo puse por aquí en la uña y con la ayuda nuevamente del aplicador de silicona también aprovecho para quitar pedacitos de los diseños que se dejan arrancar así facilito la verdad es que esta herramienta la uso bastante y para la siguiente uña con ustedes el mismísimo jack skeleton y me fui primero con la parte del cuerpo me encantó que hayan incluido esta parte en la placa y esta es la parte como ya del cuerpo cuerpo después de la cabeza es como el traje más bien y lo que hice fue una pequeña mezcla del esmalte gris que ya había utilizado con un poquito del morado con el que había rellenado el diseño y me dio como un morado más bajito y ese lo utilicé para rellenar esta parte del traje que tiene como unas plumas cerca del cuello utilicé una brochita súper delgada como justo acaban de ver que cambié de brochita y a continuación lo que hice fue alternar colores les repito que no quise utilizar negro en esta manicura así que me fui por los mismos colores con los que venía el mismo morado con el que estaba estampando y el gris con el que me han visto trabajar las demás uñas hasta ahora una línea de un color una línea del otro y con eso terminé de rellenar el traje las solapas las dejé en gris y dejé que el diseño se secara un ratito finalmente le puse por aquí también un poquito de amarillo como para darle un brillito y un pop de color allí dejé que el diseño se secara un rato allí en el sello y yo mientras tanto pues voy a repetir el proceso de aplicarme la sticky base coat esta parte ustedes la pueden reproducir en casa más o menos con esmalte transparente que también nos ayuda a recuperar la pegajosidad y si se están preguntando qué voy a poner encima del traje pues les digo que la placa también trae la forma de la carita súper característica de jack me encantó este diseño de verdad está súper bonito y la carita la voy a poner justo aquí en la parte más bajita de mis uñas y ya que mi trajecito se haya secado un poquito mejor lo voy a poner justo debajo para completar el cuerpo de jack skeleton justo justo aquí en la uña de mi dedo anular y a continuación voy con la uña del dedo meñique yo quería utilizar allí una de las frases que viene en la placa pero estaba como que muy grande así que la voy a reducir voy a estar utilizando este stamper de maniology que poco aparece en vídeos pero la verdad es súper útil porque es muy pegajoso e incluso sirve para achicar o reducir imágenes yo tengo un vídeo aquí en el canal donde les explico todo ese proceso paso a paso si lo quieren pasar a ver se los voy a dejar en la esquinita mientras tanto yo voy a estar estampando esta frase que está en la placa que es la que dice navidad y la voy a reducir con la ayuda de mi sello luego lo que voy a hacer cuando ya la tenga lista es quitarle como que los sobrantes esos de otros diseños que se vinieron allí coleados y con esmalte transparente la voy a convertir en un sticker cómo voy a hacer eso nada más le voy a poner esmalte así suavecito fíjense que haciéndolo así bien barridito bien flotadito no se corre lo que ya tengo en el sello y voy a dejar que eso se seque allí bastante tiempito por allí unos 10 minutos mientras tanto yo voy a comenzar a limpiar mis uñas para ir finalizando la manicura con el rebujador voy a ir presionando por aquí por todos los laditos de mis uñas para ir separando el diseño y que el sobrante se vaya cayendo fíjense allí que es súper práctico con esta herramienta nos permite ir siguiendo la forma de nuestra uña y terminar de sacar las partes de diseño que estaban allí sobrando lo perfeccioné allí lo mejor que pude y luego vamos a pasar a la segunda uña donde me está sobrando diseño pero por la parte del borde libre allí voy a estar utilizando una lima esta es una lima de cristal súper práctica y súper bondadosa con las uñas lo que voy a hacer es pasarla suavecito por el borde libre y como pueden ver el sobrante se cae solito hice lo mismo en la siguiente uña que me estaba sobrando parte del traje como pueden ver se retira súper fácil y lo último que hice fue irme con la brocha de limpieza que es la brocha biselada esta es simplemente una brochita plana con esa forma así en diagonal y la mojamos con un poquito de removedor de esmalte para ir limpiando donde nos haya quedado algún exceso de esmalte o alguna parte en que se nos corrió un poquito todo eso lo vamos limpiando así súper fácil poquito a poquito cuando ya la uña está sequita y nos queda un acabado súper súper pro y como viste me estoy aplicando sticky base coat en la uña del dedo meñique porque ya llegó la hora de usar esta pinza que la utilizo muchísimo delante y detrás de cámaras por cierto para levantar nuestro sticker el que dejamos secando varios varios minutos y lo que hacemos es retirarlo así del sello como una calcomanía a mí me gusta pasarlo después de eso a otro sello para aplicarlo más fácilmente tú lo puedes hacer directamente con la pinza pero a mí me parece que es súper práctico ponerlo en el sello porque así lo ponemos mucho más sencillo y en la posición que más nos guste lo puse aquí entonces en la uña y el tamaño quedó perfecto con el aplicador de silicona lo estuve pegando mejorcito le quité una que otra arruguita que le había quedado y por último lo que voy a hacer es que con la brocha de limpieza un poquito mojada de removedor de esmalte le voy a quitar esos sobrantes allí que quedaron al ser esmalte transparente esta parte se hace muy fácil el removedor con la brochita nos ayuda como a derretir ese esmalte que ya estaba seco y quitamos esos sobrantes muy muy rapidito finalmente solo me queda aplicar la capa final de top coat y ya saben ustedes que yo utilizo este que no corre los diseños pero aquí en el canal les tengo un truco para evitar que sus diseños en casa se corran se las voy a dejar por aquí arriba en la esquinita para que pasen a ver ese truco y aquí tienes entonces el resultado de esta manicura de navidad pero súper diferente con esos toques del extraño mundo de Jack o The Night Before Christmas espero que te haya gustado mucho el resultado a mí me gusta mucho este tipo de vídeos porque además de traerles esas ideas con placas súper bonitas les enseño también los trucos que yo utilizo cómo recorto las imágenes, cómo las encojo, cómo las relleno y todos esos truquitos ustedes los pueden aplicar en cualquier otro diseño que vayan a hacer si te gustó este vídeo déjame tu dedito arriba suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y recuerda que esta semana voy a estar haciendo vídeos diarios de lunes a viernes así que ya sabes yo soy Jeca y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Gracias.